Carriles de la Zona La mera riata del azar Empezó allá en la sierra El vuelo del alacrán El negocio de su padre Lo aprendió desde chiquillo Nunca tuvo miedo a nadie Siempre fue muy decidido Su destreza es envidiable Cambió su destino a Spiros Es José María Venegas Como el yema conocido Su mejor Ricardo Almeral Su mejor amigo el rojo La sagazidad de Chema Lo hizo un as en los negocios Y aunque tuvo una escuela Es un hombre poderoso Por los túneles trasiega Y se fuga como un toco El ejército y Marina Y el gobierno americano Buscan al Chema Venegas Pero no pueden hallarlo Porque el capo es una fiera Tiene agentes controlados Y los cazarecompensas Que en el intento han quedado También ya están bajo tierra Los cazarecompensas Los cazarecompensas Los cazarecompensas De los verdes Siguen llenando caletas Y la mafia sinaloense Sigue transportando mercas Por lugares grandes fletes Cruzan diario la frontera Con Tobias y su gente Polinarcos de primera Ahora usted es muy hermosa Y también Mabel Cantaño